Una camioneta tipo panel con varios ejecutados dentro, fue localizada en el sector de alturas del sur en Culiacán, la noche de este viernes 27 de septiembre. De manera preliminar, se habla de que había entre 4 y 6 personas en el interior de la unidad, las cuales contaban con varios impactos de proyectiles de arma de fuego en su humanidad. La unidad se encontraba abandonada sobre la calzada heroico Colegio Militar, entre el Panteón Jardines de Lumaya y la entrada del fraccionamiento Alturas del Sur. En la carrocería de la camioneta panel, se podía leer la leyenda Bienvenidos a Culiacán, plasmada en letras negras con pintura de aerosol. Elementos de la policía estatal acudieron al lugar como primeros respondientes y acordonaron el área para resguardar los indicios del hecho de alto impacto. Personal del Servicio Médico Forense se encargará de levantar los cuerpos para determinar su identidad a través de pruebas de ADN. Cabe de resaltar que el día de hoy hubo varios enfrentamientos y ejecuciones en diferentes lugares de Sinaloa. La ciudadanía se queja de la llegada de militares a Sinaloa, si bien dicen no hacen nada para evitar estas acciones delincuenciales.